Le damos, le damos That club name, Yana Por que un carrito, si es un Kappa que flipas esta vez Ehhh, como que flipas? Eh, a ver, a ver, eh Cami, Cami Estan pulleando a la jungler, nice Vamos a pusear Just a Frank Ok Estamos nice Pierdo un minion, pero le quito media vida Si, si, es super worth Es worth, es worth Ula, y eso como te ha dado? No se, se ha muerto justo el minion Me adelanté demasiado Pero tengo... Ahí no me adelanto, que si no me como... Esto es la poti, vale? Ok La zira se ha quedado uno de vida, eh? Ya veo, ya Fuah Dios, por que perdí la hacha? What? Esa irá da asco, tío No, tengo que tener cuidado ahora, verdad Hola, no lo he pisao, loco Dios, que SAF A ver si viene el gragas y se mueren, tío Si, si viene, si A ver si está... Hasta no tenga robo vida contra esta gente Lo tengo jodito Escaren esta... Buah, eso es muy bueno Voy a hacer una orina ahora Vale, flat de zira Fuah Flash... Flash ignite Uff Está close, eh, eso? Es lo que tiene al principio Una zira jode mucho a Nahana Si, si Nada, pero luego lo tenemos, tío Claro, no se va Mientras que no la los mate ni tal Ni los tiene en torre Esta vez te tengo que ver La puta es que he gastado las dos soms Ya Debería de venir el gragas, tío Una vez Aunque sea Tiene manada la zira, eh? Y a tizna tampoco tiene salto Estoy, eh? Sigue ahí Ha flasheado No llego No llego Guay, me da super low, eh? Está en que tal a wave Pero, dios, que no tiene vida, ¿sabes? Yo venía full hp, vale? Ya, ya, ya Puseamos y vaciamos Ya, ya Sí, sí, sí Puseamos y nos vamos Muy triste, eh? Las tristanas, heal Vale, hasta de puta madre el casero, eh? Sí, 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 está muy bien He venido full hp, tío Un básico, vale? Un saludo Mira, me falta A ver cuánto me falta para robar vida Una wave, una wave Vale, no lo jugamos, eh? No lo caes, eh? Que es worth, gente O sea, es worth Vale, echa pa' atrás, echa pa' atrás, echa Uff, hay que tener cuidado, eh? Wow, que tienes carne Eh, patea, patea Sí, sí, sí Bueno, era... Era eso, ¿sabes? Ni nos la jugábamos Sí Tampoco tiene muchas estacas NP Tengo roba de vida ya No tienen summoners La puta es que se hagan el infernal Lo dudo Pero pueden... Pueden ir, eh? Ya No, 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 no No They didn't go Última wave, tío Mira, la torre como la dejan de tocada ya, cabrones, eh? Ya, la de instalar lo tira súper fácil No podemos morir más, se la perdemos, eh? Ya, 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 ya O de hecho no la tiran ya, creo, eh? Buah Me acaban de tirar la torre en nuestra cara, cabrones Voy a hacer dos, tío En dos pusheos, eh? Sí, sí Con las plantas y... Y la bomba, macho Joder, cómo baja Harán swap, tío, ¿tú crees? No creo No dudo mucho A ver, buena ahí, gente Esta es la que tiene comprado Las botas solo, vale, estamos bien, eh? No tiene mucho daño Aunque... cuidado, eh? Si salta... No, si salta... Tengo heal Ok Si salta la partimos Vamos Vale, vale Tengo escudo 3 ahora mismo Y aparte... Vale, y le corto el record a la otra No tiene mana, eh? A ver si gastarlo Vale? Cuidado, eh? Salta, salta Tengo heal, tengo heal, tengo heal Vale, vale, vale Tengo escudo ahora ya, eh? Viene, viene Skarner Eh, Skarner Ahora, tenemos que girarnos a... Vale A Tistano, diría yo No, a ver Oh, qué buena, ¿no? Aunque estoy bien No tengo heal, eh? Vale ¿Tú crees que podemos? No tienes mana, eh? No No tienes mana No sé dónde está el... Voy a pegar un básico al... Al minion Tanque, tanque, estoy bien Vale, vale No tengo mucho mana yo Para un combo y eso No, no Pues yo esto y me lo que pase Ok Cuidado, eh? No te pego mucho y ya está Vamos para atrás Sí, sí, sí Estos vienen ahí a muerte Está bien Vale Me pilla Stacks Y la Cira ha gastado el Ignite Y yo tengo las dos soms aún Perfecto Muy buen tornadito, eh, Loid, tío Te he visto ahí ágil Creo van a Infernal Sí, podría ser Podría ser Eh, está rusheado A ver si se lo roba No sé por qué está en tope el Gragas Ya, bueno Es que tampoco creo que puedan matar a... No, que ando en main support Es que tampoco creo que la puedan matar, tío A esa, ¿sabes? Ya, pero es que no tengo ni idea del pavo Igual está bien Tengo los dos soms, eh Vale, yo tengo exhaust en un minuto Wow, otra vez ¿Cómo esquivo el gankeo, eh? Ya, ya, ya Tengo que gastar los dos soms en él por eso Ya, es eso lo malo Es que es la puta de no tener torre, tío Ya Gastar los dos soms Vale, si viene en el este... No deberías de morir A ver si es que tiene flash o algo Eso es muy bueno Este menos golem creo, eh No, voy a tirar a la de Dios Sall Però Sí, sí, son duros Tiene que pushear mejor Están en medio la wallline Estarán bajando ¡Hola! ¿Has visto la gacha donde se ha ido? ¿Por qué? No, no he visto ¿Se ha venido para atrás? Está sola esta, eh Hay tres medio Buah, no se le puede ayudar, ¿no? Está muerto el otro Quiero que me haga una doble, eh Me he cargado uno Buena, joder Bien, bien, bien Me llevo un rojo, tú Sí, muy bien Me llevo un red fresquísimo, eh Pues sí Mira, mira, mira Cuidado, mira, mira, mira No tiene ulti, eh Lo puedo matar, eh Tengo todo Buah, tío, ¿qué dices? TP de Akali, tío ¿Qué es TP? Me están campeando de la hostia, eh Pero mucho La putada es que me se aparta el xavier Ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Debería haber muerto yo ahí, y tú te llevarás ese a lo mejor, no sé. No he esperado al TP de la calle. Ya, en dos contra dos los matábamos, pero... Ya. ¡Siet, siete! Bueno, está bien, no hay problema. Es que, si no iba a tirar ulti, yo moría. Sí, te hubieras muerto ya. Sí, no sé. Pero a lo mejor era worth, tío, tú te llevabas uno, no sé. Creo que sí, que era worth, no sé. Y no llega hasta en la calle y se mueren. Ya, 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 estoy de acuerdo. Bueno, tampoco la han pingueado ni nada. Que en verdad, si tú fueras solo pull, yo esto de aquí lo freizearía, ¿sabes? Si fuera jugando solo. Esto de aquí lo freizearía un buen rato, porque... Pero están en top pusheando, así que... Pero viene el Akali ahora. Da igual. No tengo exhaust. Un minuto y veinte. Yo tengo el de updance ya. Vale. Puede estar por aquí, esperando. Debería. No, está arriba, está arriba. Está en top. Sí, sí, sí. Bueno, hemos tirado medio, a ver si tiramos el bot. No tienen TP. Sí. Vale, deberíamos... Yo creo que está bien esto. Ha sido un buen trado, eh. Sí, está bien. Cuidado en medio que está el Akali. Sí. Uf. 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 Podemos pushar otra, eh. Vale. Ok. Akali viene, eh. En medio... Están en medio. No tiene flash la Akali. No. No tiene pompa tampoco, creo, eh. No estoy seguro. LUL. What? What the fuck? Lo he dejado reventado. Seguimos, seguimos, seguimos. No. La torre está en K, eh. Vale, vámonos base. Tenemos que defender la segunda de la de mi. Sí, sí, vámonos. ¿Por qué se mueren, tío? No sé cómo han muerto. Qué malos son, tío. Va a tirarnos la torre de inhibidor. ¿Por qué se mueren, tío, de random? No, será super worth. Qué mal costío. Pero no se ha muerto. ¡LUL! Ha pegado un bodyblock. Sí, sí, sí. A mí también. Mira, la esta se muere, creo. Tengo botas. Ella no tiene botas, eh. Voy, voy, voy. Yo la pillo, yo la pillo. Yo la pillo fijo, tío. No, está la Kali, tío. ¿Estoy aquí contigo? Joder, tío. Joder, qué tío. Ah, buenísima, tío. Es que tenía muchas stackas, tío. Ya, ya, ya. No, tío, la tengo. Ahí es rojo, ¿eh? Eso, voy a pillármelo. Ok. Muore. No tienes ulti. Oh, qué grande. Se va por culo, tío. O sea, el paso, ¿sabes? Que coma en tierra. No, tío. No, emberá. Emberá no. Yo me bacheo, no tengo mana. Vale, vale. Bueno, aquí están peleando. Vale, sí. No, 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 don't fight. Vale, vale. Don't fight. Le he balado ya a la... No, no tengo mana. O sea, yo soy... Ha tirado flash. Ha tirado flash. Me pide el farm de botón. Ok. Voy a mutear a la Nibian. Oh, está bien. Yo la tengo muteada. Supongo que será flamer, ¿no? Estaba haciendo flamer. Sí. Un poquito. Vale, ya decía yo. Yo la tenía muteada ya, digo. Me la habré encontrado, ¿sabes? Seguro. Todo el tóxico. Va, 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 va. Está partiendo en la carril de va, ¿eh? Está bien, está bien. Va, va, va. Tengo redención. Vamos bien, tío. En verdad. Vamos para top ahora, ¿vale? Ok. Bueno. Sí, sí, sí. Voy a venir así, aunque no tengo wards. Debería vaquearme a ello. Ahora mismo. Cuidado, Nibia. Vale, voy, ¿eh? Para top ahora. Voy para base. Vale, esta es la Nibia. Esta es la Kali. Cuidado, que pega bastante. Me come los huevos. Me come los huevos bastante. Ya lo veis. Madre mía, ahí. El AD carry para adelante, ¿sabes? ¿Cuántos subs somos? Somos 260. Aquí. ¿Qué cojones acercarte a farmear? Están peleando. Oh, qué buena. Good job, bro. Igual tía TP esta, ¿eh? Está aquí. ¿Todo bien? Tienes de sí. Ah, es que con el salto ese, tío, tu guarro. No tiene flash, ¿eh? Tengo exhaust ya. Tengo exhaust ya, útil. Por aquí, por aquí va a pasar. No. Lo da la vuelta. Tiene ping. Vale. Lo quito. Vale, bien. Es worth ese. Si dan bot, por eso. Sí. Por eso. Tranqui, torre, torre, torre. Cuidado, ¿eh? Vale, están tirando medio ellos. Hemos sacado las torres. Como quieras, ¿eh? Esa la mata, tío. Tengo los heal algún, ¿vale? Ok, ok. Yo me curo. Estamos bien. ¿Qué intenta la gente? No sé, no sé qué quería hacer esa. No tengo ni idea. Ah, no tienes exhal. Te voy a one-shotar. Ya, ya, ya. Vámonos, ¿no? ¿Qué tal? A ver, a ver, a ver. Ah, no, no. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, sí, vámonos. Voy a comprar la cimitarra, papu. Ok. Vamos para top de nuevo, lo vi. Ok. Vale, vale, vale. Tistana se la quiero matar ya, eh, tío. Va 5-0 la Tistana y quiero el shutdown ese. 5-0, pero saco 40 minions, tío. O sea, por favor. Ah, sí, sí está. Pueden aprender a fanar a esta gente. Eh. 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 Estás bien, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. Viene Akali ahora. Caballones. Voy a por el Skarner. Intentan. Intentan matar, tío. ¿Cómo? Sí, 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 podemos, podemos. Necesito curarme primero en medio con minions. No, 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 conmigo, conmigo, conmigo. Te curo, te curo, te curo. Yo tengo Arden, tío. ¿El Arden cura? Sí, claro, tío. Por eso está roto. Mira, mira, que te curas. ¿Hola? 124, ¿sabes? Por hit. ¿Y tu tío fue HP? Ya, ya, por eso digo, está roto. Lo rusheamos, tío. Bueno, hasta aquí el Gametly. Hostia, no sabías que curaba, tío. Por eso se fría. Los cargos a esta gente, eh. Guau, guau, guau. Me vuelvo loco, eh. Mira, mira. Mira, mira. Mira lo que ha pasado. Se muere, se muere. Madre mía. No pueden, no pueden. No pueden, tío. Qué lástima, te he bajado un super fast, tío. Eso no puede, tío. Se me han tirado el cuello. Ya, ya, pero mucho, eh. Me faltaba ahí el exhaust, tío. Me quedan bien. No. No cura. El Arden no cura, cabrón. O sea, lo que hace es que tus curaciones y escudos quedan velocidad de ataque, cabrón. No, pero... Y te da 10% de heal y... Por eso. Y un power. Sus ataques absorben 29 de vida al golpear durante 6 segundos, ¿sabes? Claro que te cura, pero tienes que pegar. ¿Sabes? ¿Es verdad? Hostia, te... Por cada hit que pegas, ¿sabes? Te cura, pero tienes que pegar, claro. Ojo, ojo, caritos, Kami, que saca. Saca la recortada. Uy. Venga, tío, he volado, chaval. La vuelta, la vuelta. Bueno, ya hemos hecho un overextend de la hostia. Sí, un poquito. Pero mucho, mucho. Mistis arriba, ¿veis? Pasan años defiendo ni nif. Ah, muy sitio. Ay, muy mal. Fuck. Van a por el dragón de tierra. Lo oyente, han donado 5k. Kappa. No. No os quiero a por él. Kappa, Kappa. No, no, pero está bien. O sea, justo estaba mirando al dragón, ¿sabes? No, no, no empezó a pegar. Un poco soft. Bueno. No, pero tampoco tienen tristana, ¿eh? Ya, pero tú pegas mucho más que la tristana, tío. Wow, ya ves. Es que es eso, ¿sabes? Y solo te llenan hachas, ¿sabes? Llego a tener dos hachas, tío. El aparto de nada de la fuits. Oh, qué buena la anivia, loco. Ya la ves. Hacele Drake, hacele Drake. Voy a playmaker. No, 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 no. Lo vendemos, da igual. No, 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 no. Sí, 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 vamos a pelearnos, por favor. Tengo el QSS en 5 segundos. Ok. Lo he hecho el Drake, ¿eh? Sí, 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 sí. Tengo ulti en 10, más o menos. Lo he flasheado. Sí, perfecto. Todas las plantas que hay ahí, por favor. Vale, voy, voy, voy. Tiramos eso y vamos para top, porque... He tirado la torre esta. Vamos a tirar el inhibidor a lo mejor, ¿eh? Sí, podemos intentar algo. No, no, te lo digo ya. Tristan abajo, ¿eh? Tristan abajo, tristan abajo. No nos pueden enllaguear. ¿Vale? Uy, este hasta abajo, díos. Ya, tiene que bajar a ser alguien. ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! No tiene que vaquear por eso Tp, Tp Karma Tp Karma ¿Se vaquea o no? Solo def La va a jugar a Tistana a matar a la Karma, creo, eh Vamos a acabar No, en verdad Hay que vaquear, hay que vaquear Vaqueate, vaqueate tú, ¿puedes vaqueate tú? Tío, acabamos No, no puede, no puede, no puede Acabamos, acabamos, acabamos Bueno, no, no acabamos No acabamos ni de coña Vale, ha defendido la Anivia ¡Dios, tío, que tensión! La madre que me parió, chaval Está a tope tranquilo, en verdad, eh ¡Tranquilo, cabrón! ¡Dios, vaya tensión! Y me ha sacado el rabo ahí Tranquilo, tú Me está dando algo, ¿sabes? Oh my god, loco Madre mía Plata Kali, tranqui, tranqui, estoy vivo en nada Plata Kali Vale, vale Vale, vale, vale Sale para un 50, tiene el nexo abierto ¡Buah tío, vaya locura tío! ¿Qué prefieres? ¿Redención o Mikael? Eh... Redención Ok Vamos a poner este para un Nashor Arma, no, only, or declare Don't be a Oh, de locura Uff Tengo ya cuatro ítems, eh Que antes no tenía ni el filo ni el cañón acabado, ¿vale? No sé el partido tan exagerado No podemos rushearlo, eh, de hecho Como veas, aquí no tienen nada No tengo ping, ¿eh? No tienes que afiliar el escarnet Ya, 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 es verdad, es verdad Lo llevo yo, tú Me los meteo yo, tío, tampoco Sí, sí, sí Vamos, ¿metes unas hostias? ¡Oh! ¡Ojo! ¡Qué buena esa! ¡Pum! Venga, no me adiós, compañero Venga, en medio, acabamos, acabamos, acabamos A la aire Venga, medio, medio, medio Sí, 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 acabamos de acabamos Está, eso abierto Jajaja Dios! Mi pico de bogey, boludo Tú, qué cabrón Qué cabrón mis carnes, tío Otro, otro, otro Ven aquí Ey, G Sí, tío, ha estado bien esto Dios, eh Joder Voy a partida, tú Con el fufu, ¿sabes? Cómo tiraban las hachas, tío Ya, ya, ya Locura Pua, pua Tío loco, tío Me venía arriba, tío, lo siento Es que lo estabas viviendo, eh Estaba viviendo, tío Nada, estaba bien, tío Didi, ¿cuánto daño? Mira eso, ¿sabes? 39k, tío A ver, cómo se mira el Largest crítica de Strike A ver, dónde coño está, tío Physical, no, no sé dónde voy a estar del crítico, tío Antes estaba por ahí, tío A ver, wards colocados Mira, 1379 de tú 30 de la Zaira Y a ver Vale, ya no Ya no voy a jugar más, eh Tiji, ya Ok, ok, ok Bien jugado, tío Suerte la promo, tío Nice Te veo en el puto cielo Sí